Hola, mi nombre es Nidia Viva, yo soy la organizadora y fundadora del Festival Animatopia, que es el primer festival de cortometrajes de animación para niños en Suiza del Este. Este festival surgió originalmente de mi deseo de darle una plataforma de visibilidad a artistas de la animación infantil que generalmente no son tan visibles. Para mí no hay una manera más clara y más sincera de manifestar amor en el mundo que por medio de cortometrajes animados. Y un día quería ver muchísimos cortometrajes de todo el mundo y entonces se me ocurrió que, bueno, para no pedírselos a los artistas y verlos en la sala de mi casa, compartirlo con los niños de la región. Y la manera más natural me pareció organizar un festival. Para mí Animatopia ha sido un sueño hecho realidad. Conectar con artistas de la animación que han resultado ser personas increíbles y poder ofrecerles este tipo de evento a los niños de la región fue para mí una experiencia maravillosa. A mí me parece esencial transmitir este mensaje a los niños de amistad, comunidad, valentía, lucha por tus sueños, sé tú mismo. Y yo personalmente no he encontrado una manera más clara y más sincera de recibir este mensaje que a través de los cortometrajes o de las caricaturas que yo vi en mi infancia. Y eso fue exactamente lo que quise ofrecerles a los niños que estuvieran interesados en escuchar este mensaje. Fue un trabajo titánico, fueron aproximadamente 1.400 cortos de 70 países diferentes y el escoger a los más hermosos fue en parte muchísima inversión de tiempo pero hecho con muchísimo cariño y muchísimas ganas. Fue algo hecho con muchísimo fuego. En el cine fue excepcional, yo no me lo esperaba, la energía de los pequeños fue un regalo, fue algo tremendo. No contaba con una respuesta tan, tan cálida pero nos demostró una vez más que los niños son increíblemente honrados y que muestran sus sentimientos tal cual son. Fue una experiencia muy, muy bonita y fue muy conmovedora. En cuanto a nuestras metas, yo tengo que decir que originalmente no tenía el parámetro tan alto por ser una primera edición, por vivir en un pueblo tan pequeño pero estoy positivamente sorprendida de todo lo que sucedió. Recibí muchísima ayuda inesperada, publicidad que yo no había solicitado que le dio una difusión enorme a esta fiesta, ayuda de muchísimas personas, una respuesta muy cálida. Estoy muy, muy, muy contenta de todas las bendiciones que vinieron a través de este festival. Algo que para mí sería el siguiente sueño a realizar si llegase a ver una segunda edición de Animatopia, en esta primera edición fue exclusivamente para niños y en una siguiente edición me gustaría mucho que participaran más artistas, poder invitar a los realizadores de los cortometrajes a interactuar más con nuestros niños porque pienso que eso podría crear conexiones muy, muy bonitas y muy productivas. Yo con este proyecto realizado quisiera manifestar exactamente la misma idea que me vendieron los cortometrajes animados de mi infancia. Lucha por tus sueños y si harán realidad porque sí funciona. Cualquier persona que tenga un deseo en el corazón, que se anime a dar ese paso porque es una experiencia increíble, es un viaje inolvidable. Yo lo puedo hablar por experiencia propia y espero que esto sea un granito de arena para cualquiera que lo escuche, que sepa que no hay un momento perfecto sino que nosotros lo hacemos, entonces empezar hoy mismo. Bueno, por el momento Animatopia se encuentra ahora en su página de internet www.animatopia.eu o en su página de internet animatopia.caf para que le den un like. Me encantaría, a mí y a todo nuestro equipo nos haría muy felices recibir sus respuestas. Gracias. 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 Gracias.